Hay una muy buena novedad, hace poquito estuve en la Plaza Próspero de Molina, que vos también tendrías un premio, y hablé con el intendente de esa localidad y le dije que nos teníamos que juntar para trabajar en lo que va a ser en proteger a la música folclórica de Raíz. Y trabajar conjuntamente, creo que tenemos que trabajar los festivales más importantes en promover y difundir lo que va a ser de acá en más a los posibles, a nuestros futuros número uno de la música folclórica, le encantó la idea. Y bueno, mañana en Buenos Aires vamos a firmar un acta de acuerdo con Koskinen y Jesús María para trabajar en lo que va a ser de acá en más la protección de nuestra cultura, nuestra música de Raíz. Es decir, el Boca River de los festivales, el River Boca de los festivales, el Belgrano Talleres, decilo como Boca y Talleres Belgrano, va a hacer por primera vez una fusión de Jesús María y Koskinen para trabajar en conjunto en la protección del folclore argentino. Sí, es así. ¿Y de qué manera? Bueno, ellos hacen los pre-Koskinen, nosotros nos sumaríamos, tenemos que darle la forma, pero bueno, mañana vamos a firmar exacta acuerdo para trabajar conjuntamente a lo largo y a lo ancho del país con lo que es la difusión y el compromiso de la música folclórica. Pero es muy buena, muy buena la iniciativa. Muy buena y además histórica que Jesús María y Koskinen estén trabajando juntos para lo que es la protección de nuestro folclore. Y me gusta la idea de que se trabaje formalmente en el pre-Jesús María. Sí, sí. Me gusta eso. Vamos a trabajar. Porque se hizo un intento hace un tiempo, pero fue tímido. No fue con una decisión política de la comisión de decir, esto tiene que quedar. Porque debo decirte que allá, por ejemplo, en Santa Cruz, te digo cuando uno está desde otro lugar tan lejano, mira cosas que cuando estás acá no las podés ver. Y hablaban de Jesús María, como hablan de Jesús María, es el campeonato mundial del folclore, ¿no? Eso iba a decir, es el mundial del folclore. Es el mundial del folclore. Es el mundial del folclore. Pero hablaban de Koskinen porque los artistas del país van al pre-Koskinen. No tienen un pre-Jesús María. Miramos qué interesante. Por eso es muy interesante esta fusión Jesús María-Koskinen. Un dato que no es menor, por ahí la gente dice el pre-Koskinen. ¿Qué es el pre-Koskinen? Koskinen es la preselección de artistas que después van a estar en el escenario mayor y se hace durante meses. No es que se hace 15 días antes. Claro, y hay diferentes sedes y van clasificando y esto genera un movimiento constante del folclore, como bien lo estaban comentando recién. Dos mil artistas pasan por el pre-Koskinen. Muy interesante. Trabajar para la protección del folclore. Felicitaciones, Nicolás, a la comisión de Jesús María, a la comisión de Koskinen, porque tienen que tener la apertura los dos. Dos, es mirar en grande, no es mirar el chiquitaje de qué artista va allá, que viste esa cosa vieja que antes existía. Yo creo que eso ya no existe. Cada uno arma su programación en función de lo que puede. Y le terminamos haciendo mal a la música porque no le damos lugar a los nuevos artistas que hace mucho tiempo que vienen pidiendo un lugar y no lo tienen. Entonces me parece que tenemos que trabajar en conjunto para protegerlo de acá y más y que realmente sigan apareciendo nuevas figuras. Porque hasta hoy no hay ninguna figura nueva del folclore. Y está muy bien que Jesús María y que Koskinen busquen esa apertura para proteger nuestra música y para fomentar el crecimiento que es, digamos, el semillero es lo que permite continuar con las divisiones inferiores, las famosas divisiones inferiores. Si no tenemos que empezar a comprar jugadores de afuera. Y no hay. Además que hagan nuestra música. Y la música de raíz, la música folclórica. Claro, 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 totalmente. Más allá de la apertura que tanto Koskinen como Jesús María han tenido y obtenido en estos últimos años de poner otro tipo de artistas también en las noches de los festivales. Que no son solo del folclore tradicional. Bueno, pero pasa un poquito esto. Uno tiene que buscar también... A ver, una cosa es protegerlo y darle el lugar y otra cosa es también interpretar qué es lo que le gusta a la gente para poder hacer un festival. Si son doce noches, hay que traer artistas... Y hay que ganar dinero. Si hay que ganar el mayor dinero posible para que vaya a beneficio de los chicos. No es que vamos a dejar de proteger o que vamos a dejar de ser un festival folclórico de tradicionalista, como por ahí se dijo. No, no. La idea es también tratar de poner a lo que a la gente le gusta. Bueno, ¿cuáles son los artistas más vendidos, Gonzalo, en estas primeras semanas de venta? Ya estamos muy cerquita del festival. ¿Veinticuantos días dijiste? Veintitrés días. Veintitrés días para el inicio del festival de Domi Folclore. Veintitrés días para el inicio del festival de Domi Folclore. ¿Cuál es la noche más vendida hasta ahora? Abel Pintos. Sí, Abel. Abel Pintos, sí. El once de enero es lo más vendido hasta el momento. Seguido muy de cerquita por Los Nocheros y Luciano Pereira. Los Nocheros y Luciano. Mirá qué noche esa. Sí, señor. Pase que suenele. Artísticamente es en el escenario para sentarse a disfrutarla. Totalmente. De los pies a la cabeza esa noche. Tremendo. Sí, ¿qué más? El chaqueño para el vecino y los guayra. El martes de festival. ¿Viene en tercer lugar? Tercer lugar, sí, señor. Porque también tenés ahí un doblete, has hecho, has hecho un doblete, han hecho ahí en la comisión, Nicolás, un doblete poniendo al chaqueño para el vecino con su noche histórica y sumando a los guayra que tienen históricamente también otra noche y las metiste, metiste estas dos bombas en... Sí, es una estrategia también de programación para poder reforzar algunas noches, por ahí los artistas tienen alguna disminución en su convocatoria y bueno, queremos que todas las noches tengamos un piso de 10 o 12 mil personas, entonces con la historia uno le va buscando la forma de armar una programación de que la gente apuesta a venir. Si bien todas las noches la gente viene por la jineteada, todas las noches ahí jineteada la gente decide, la artista y por eso viene. Le mandamos un abrazo a la gente de programación, a Paola Grión, a todo el equipo de Eugenia, a todo el equipo de Chica Marieva, a todos los que trabajan y las que trabajan y mucho. A Paola de programación y a toda la comisión directiva. Sí, a toda la comisión, a la gente de finanzas de Puerto Arbarro con nosotros, a la gente de prensa, a turismo, a prensa, todo, 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 todo. Todo el equipo porque sin ellos no se puede, cada uno con el engranaje fundamental. ¿Quién más? En el cuarto lugar aparece la noche del sábado 7, aparece Los Rojas. Los Rojas en cuarto lugar la noche del sábado. Ahora con la nueva entrada va a agilizar mucho más el ingreso, ¿verdad? Sí, eso es lo que por ahí... Porque tenemos siempre el mismo problema del segundo sábado, digo, el segundo sábado famoso, que se junta tanta gente que dan vuelta y vuelta, ¿viste? Que da como una vuelta de manzana a la cola. Algunos me decían ahora, no, tenemos ese folclore de que es la cola, de que no se va a ver. Pero la gente no se va a pasar una hora ahí afuera, está muy bien. Los ingresos van a ser, por la parte de atrás del anfiteatro, va a ser únicamente para la platea. El ingreso viejo, que ahora está nuevo, va a entrar todo lo que es entradas anticipadas, los que compren con DNI van a entrar por eso. Y el nuevo acceso va a entrar todas las entradas que se compren en el día. Que se compren en la boletería. Bárbaro, bárbaro. Reiterame, detrás del festival... Por atrás, todos los que tengan platea... Solo plateas, los que tengan platea únicamente van a entrar por atrás del festival. Claro, para darle mayor accesibilidad rápido y que entren directamente al platea. Los que tengan anticipada, que han comprado por internet con DNI, van a entrar por lo que era la entrada vieja, la vieja de entrada. Al frente. Al frente. Y todo lo nuevo es para que compren esa noche. Así está dividido, entonces va a estar todo con cartelería, todo bien informado, pero aprovecho para... Para informarlo, sí. Y en el quinto lugar, porque es el ranking de las cinco más vendidas, aparece la noche de la Sole, el segundo sábado. Bueno, ahí está, ahí está. La gente pregunta, los fuegos artificiales, ¿qué pasó al final? ¿Va a haber? Va a haber fuegos artificiales, no sé si todas las noches, pero algunas noches vamos a tirar, lo estamos definiendo en estos días y estamos buscando que sean fuegos fríos, fuegos sin estruendo. Sin estruendo. O con estruendo mínimo. Preguntan, che, estaría bueno que vuelvan los paracaídas, ¿se acuerdan cuando era tan lindo? Era un folclore, ¿te acordás? Que alguna noche, no toda. Creo que el sábado o segundo que la gente entra muy tempranito. Tenemos un solo problema, no es por decisión de la comisión de que no vengan los paracaídas. Está bueno que lo aclares. Tenemos una cámara cóndor donde hay un cable en el medio del anfiteatro que es imposible que venga un paracaídas. Se enredaría en la cámara cóndor que es la que también nos hace al folclore. La cóndor cam es la cámara que va volando por sobre el campo de la jineteada. No se podría tirar, tiene que ser el Maradona de los paracaídas. Tienes que esquivar eso, olvídate. No, y te quedas clavo en un palo. Claro, exactamente. No, no, no. Chicos, ¿para cuándo el chamamé en Jesús María? ¿Hay algún grupo? Preguntan. Está bueno para tenerlo en cuenta. Bueno, sugerencia de los oyentes. No sé si hay... Hay chamamé. Hay chamamé. Hay chamamé. Cristian. Pastor y Pastorcito Luna hacen chamamé. Ah, Pastor Luna. Y Pastorcito hacen chamamé. Y Pastorcito hacen... Yo siempre los presento en la madrugada están ahí. En la madrugada. Bueno. Cristian, pregúntale a Nicolás y de paso saludalo de mi parte. ¿Es un sueño te echar el anfiteatro? Dice Claudio Vicente que te manda saludos. Bueno, gracias Claudio. Es un sueño desde que asumí a la presidencia he hecho todas las... He presentado todas las carpetas. Tenemos un proyecto, lo he dicho acá. Bueno, en el anterior gobierno estaba todo avanzado con la parte de YPF. Bueno, de hacer una parte con canje de caña. Es muy largo para explicarlo. Estuvo viajando a Buenos Aires en varias situaciones. Cambió el gobierno. Empezamos con este nuevo gobierno. Hemos presentado todas las carpetas. Ayer estuvo también el secretario de infraestructura. También a un momento con el Gaby Frisa le dijimos. Es un sueño la empresa que cuesta muchísima plata. Estamos con otra... ¿De qué plata estamos hablando? Vos que has estado presentando proyectos y te han tirado un número. Viste que son números globales. Que te dicen, che, sale 35, 450, no sé. ¿De qué número se habla? 70 millones de pesos. 70 millones. Así a grosso modo. A grosso modo. 70 millones. A principio de año. No sé, más o menos en esa suma. En esa suma es donde te... No total, ¿no? Todo lo que fuese grado. Claro. A ver, le vamos a explicar a la gente. Te charlo como el Kempes. A las gradas. Todo a las gradas para proteger a la gente de la lluvia y qué sé yo. Y el campo de la jineteada al aire libre. Mirá qué buena idea. Pero bueno. No, pero es una buena idea. Si soñá que te morí, te morí. Siempre me decía mi viejo. Hay que soñar. El mundo es para soñarlo. Eso también me dijo un amigo que le mando un abrazo a Sebastián. Me lo escribió hace poco. El mundo es para soñarlo. Soñamos. Yo creo que todo presente... Hay que construir. Las cosas se construyen a partir del sueño, de la iniciativa, del deseo. Después se pueden dar o no. Pero hay que ir en busca de. Nadie te va a tocar la puerta para decirte... Che, escuchá. Tengo acá para techarte. No, tendrás que ir, presentar una carpeta, dos carpetas, termina un gobierno. Termina un gobierno. Uh, empieza otro. Ya había dado en el otro. No, fuiste al nuevo. Hay que seguir. Se va a ir Nicolás, vendrá otro presidente. Hay que seguir. Creo que es el anhelo y el deseo de todo presidente que pasó por el festival tener el festival techado. Porque eso haría disminuir el riesgo. El riesgo que tenemos para esta próxima edición es el clima. Creo que a nivel país estamos muy bien publicitariamente. Hemos hecho todo lo que hemos hecho para que la gente venga. Jesús María le ha puesto una entrada, creo que muy accesible. Hemos trabajado muchísimo para que este festival pueda hacerle, poder levantar la vara, como vos dijiste, con relación al festival pasado. Porque es difícil. Yo a la comisión, cuando terminé el último lunes del año, lo dije. Le dije, es hora que nos vayamos todos. Porque va a ser difícil hacer un festival como el que hicimos en el 51. Sabemos la situación económica del país. Sabemos todos los riesgos que tenemos. A nivel país, estamos complicados. Pero Jesús María tiene 52 ediciones. O sea, tiene crisis en su lomo. Sí, sí. Y han pasado todas. Yo no dudo. Bueno, no siempre tiene miedo. Pero sí, ¿cómo no va a tener miedo? Sale 42 millones de pesos. Necesitamos 135.000 entradas para cubrir el costo del festival. Y bueno. Anoten esos datos. Solo horas para no dormir. 42 millones de pesos sale el festival. Se necesitan 135.000 entradas vendidas para cubrirlo. Para cubrirlo. Video eins. ¿Qué chóste? ¿Por qué chóste sientes? ¿Por qué chóste? ¿Por qué chóste pettó?